¿Qué es la expectativa de esta jornada? Como expectativa de esta jornada es de que se vivencie el clima campamento, que más allá de los conceptos cooperativos que podamos llegar a inculcar en esta convivencia, en este día, de que se comparta en sí lo que es campamento. Y también afianzar y que vayan conociendo lo que es el Consejo Consultivo en sí de Jóvenes Solidarios. Mezclar charlas y debates con juegos siempre lo hace más enriquecedor porque aprendes más atrás de la práctica. Así que bueno, esperamos que sea una linda oportunidad y que a todos les guste y lo sepan aprovechar. Estuvo muy bueno, no pensé que iba a pasarla tan bien. Hice muchos amigos y la pasé re bien y me gustó cuando estuvimos ahí adentro en el salón, que hicimos muchas cosas juntos. Me emocioné a lo último y la fui a saludar y le fui a dar las gracias. Y se me cayó un par de lágrimas porque la pasé muy bien. Me sentía muy acompañada con las palabras que dijeron. ¿Qué sensación te dejó este campamento y qué es lo más importante que rescatar? La oportunidad de conocer chicos de otros lugares y que comparten las mismas ideas y nuevas experiencias porque deja muchas cosas de quebrar esto. Es un momento muy lindo que se hace acá. Entonces venís medio como así de desconfianza y ahora cuando finalizamos siempre te deja una reflexión y como que te da vuelta la cabeza por así decirlo. Siempre aprendes algo nuevo. Y cada vez que te da, te dan ganas de esperar el siguiente viaje para ver si vuelve a encontrar los chicos porque terminas siendo amigos el último. El campamento muy bueno, muy bueno porque aparte los chicos se organizaron un montón y bueno, estuvo bueno el tema de la organización porque hice muchos amigos, todo pienso yo que todo, hice muchos amigos, experiencias buenas tuvimos. Y mira, las actividades que más me gustaron fueron las charlas y los talleres. Los talleres muy lindos estuvieron. Los chicos llevan muchas enseñanzas, llevan cooperativismo, aprendiendo a trabajar en grupo, todas cosas así. Me pareció un campamento genial, un campamento muy divertido. Me llevo muchas sensaciones, muchas emociones. En este ámbito pude conocer más a los chicos que están más nuevos. Pude conocer mejor a chicos que ya conocían de un anterior encuentro nacional. Transmitir el mensaje del proyecto de jóvenes a chicos que en su localidad no hay un centro de jóvenes como por ejemplo los chicos del teatro comunitario acá de América. En América no tenemos un centro de jóvenes solidarios, pero sí yo formo parte del teatro comunitario. Que nosotros armamos las obras con un determinado tema y le damos un mensaje a la gente. Fue un campamento muy lindo. Se puede decir que uno de los mejores que he ido. He conocido muchas personas de distintos lugares, he hablado con distintas realidades. Estuvo bastante bueno. La charla de los hospitales médicos y la charla de la donación de médula ósea. Porque son dos actividades que yo, la verdad, por ignorante no, desconocía. Y son actividades que son simples pero que ayudan a las personas a ser más solidarias. Y eso está buenísimo.